Voy a contarles la historia de dos tipos de mi tierra Uno es el ganso galindo y el otro el chivo de la sierra No había potro que los tumbara, ni hembra que se resistiera Como quisiera olvidar aquella horrible tragedia Que se quedó bien grabada como recuerdo de feria Todo pasó en aquel baile mientras tocaba la banda El novillo despuntado y que me entierren con la banda En eso que se oye un grito era el del ganso galindo Aquí traigo unos centavos, quiero dormir calientito Haciendo el honor al dicho hijo de tigre pintito El chivo que le contesta como no traigo ni un quinto Mejor que se vea la oferta, vente pa' acá papacito Los dos salieron del baile caminando meñaditos En un pueblo de Jalisco siguen durmiendo juntitos Aquí termina la historia de un ganso y el chivito Ya buscaban un pretexto para volverse jotitos Equivocaron el dicho hijos de tigre jotitos Y aquí termina la historia de esos dos animalitos www.jaliscov.us.es ¡Suscríbete!